partieron en la delantera por el centro queda Salma Alegre segundo Greenlander por los palos por fuera a corta distancia Salsero Veloz Salsero Veloz pasa a la delantera más ahí está Chiqui Veloz que en el segundo tercera por el lado interior Salma Alegre cuarto a tres cuerpos Daddy Forever, quinto por los palos Greenlander sexta Emso, séptima Lacotorra girando la curva Salsero Veloz mantiene la delantera, segunda Chiqui Veloz por fuera a la que a corta distancia en la tercera ubicación por el centro Salma Alegre cuarta Lacotorra, quinta Emso sexto Daddy Forever, séptimo Greenlander octavo Bicho en últimos 200 mantiene la delantera Salsero Veloz con dos cuerpos, segunda Chiqui Veloz, tercera Salma Alegre cuarta Lacotorra por fuera, quinta Emso a corta distancia Chiqui Veloz Lacotorra viene atropellando por fuera Chiqui Veloz al primer lugar, Lacotorra alcanzando dos casi iguales, gana por fuera Lacotorra la segunda Chiqui Veloz, tercera Salma Alegre cuarto Salcero Veloz quinto cinco John Wayne sexto Star Beach séptimo por los palos Greenlander octavo Rachid, novena por Bicho en décimo Dive Forever últimos lugares para Aswari y Emso giờ hay más que Pacheco Veloz 火 ¡Gracias por ver el video! Segundo Greenlander por los palos, por fuera a corta distancia, Salsero Veloz. Salsero Veloz pasa a la lantera, más ahí está Chiqui Veloz, que en el segundo, tercera por el lado interior, Salma Alegre. Cuarto a tres cuerpos, Daddy Forever. Quinto por los palos, Greenlander. Sexta Emso, séptima Lacotorra, girando la curva. Salsero Veloz mantiene a la lantera, segunda Chiqui Veloz por fuera, la que a corta distancia. En la tercera ubicación por el centro, Salma Alegre. Cuarta Lacotorra, quinta Emso, sexto Daddy Forever. Séptimo Greenlander, octavo Bicho en últimos 200. Mantiene la lantera, Salsero Veloz con dos cuerpos, segunda Chiqui Veloz, tercera Salma Alegre. Cuarta Lacotorra por fuera, quinta Emso. A corta distancia, Chiqui Veloz. Lacotorra viene atropellando por fuera, Chiqui Veloz al primer lugar, Lacotorra alcanzando. Dos casiguales, gana por fuera Lacotorra, segunda Chiqui Veloz. Tercera Salma Alegre, cuarto Salsero Veloz. Quinto, cinco John Wayne, sexto Starbitch. Séptimo por los palos Greenlander, octavo Rachino en Apobicho, décimo Daddy Forever. Últimos lugares para Aswari y Emso. Salsero Veloz.